Recuerden que actualmente nos encontramos en sorteo, ya que alcanzamos los 2.000 suscriptores. Si quieres participar en cualquiera o en todas las categorías, no te olvides de pasar por el video donde explicamos todo. Les deseo feliz navidad y un feliz año nuevo a todos. Cuando la primera llama se encendió, trajo consigo el punto medio de todo. Dando origen a la disparidad, frío, calor, vida y muerte. Y por supuesto, luz y oscuridad. Gracias a este concepto inicial se dio origen a un gran señor. Una fuerza fundamental de la existencia y al merecedor de un dudoso privilegio. El primero de los muertos. Nito es el primer ser en encontrar la muerte. Es uno de los señores primigenios, aquellos que encontraron un alma de señor dentro de la primera llama en los arbores de la era del fuego. Su alma se convirtió en una manifestación viva de enfermedad y muerte. Él, junto con los otros señores, libraron la guerra contra los dragones. Asestando el golpe final a estas criaturas, desatando un miasma de muerte y enfermedad sobre ellos. Pese a ser una fuerza fundamental, Nito depende conceptualmente de la primera llama. Dado que sin disparidad no hay muerte. Y sin muerte no hay Nito. Por lo tanto, no dejándole otra alternativa que buscar una era de luz perpetua. La entidad conocida como el rey cementerio se alimenta de la muerte. Entre más de esta haya, más fuerte es. Como resultado, Nito durante la guerra se volvió absurdamente poderoso. Cuando se logró la victoria contra los dragones, el dios se retiró a las catacumbas de Lordran. Para poder continuar con su labor ahí, en la tumba de los gigantes. Donde comenzó su gran sueño. Pero incluso en este estado, podía administrar la muerte de toda vida. Ofrecía gran parte del poder de su propia alma a la muerte de cada ser vivo. Asimismo, ofrecía a los aventureros lo suficientemente valientes que encontraban su tumba y presentaban sus respetos el pacto de los sirvientes del rey cementerio. Dotándolos de poder y respaldo por parte de la deidad. Estos sirvientes se encargaban de repartir la muerte por todo el mundo y sus rincones. Aumentando la mortandad exponencialmente. Y por ende, el mismo poder de Nito se ve altamente reforzado. Gracias a esto, provee de más poder a sus sirvientes más eficaces. Pese a que dormía casi todo el tiempo, la deidad salió de vez en cuando para deambular por sus dominios. Prueba de esto fue cuando encontró y pactó con Leroy para que fuera su protector. También, en algún momento creó al Milfanito y el Fenito. Que se encuentran en el Santuario de Amaná y la Cripta de los No Muertos. El Gran Muerto creó al Milfanito para consolar a los portadores de la muerte y la oscuridad. Enseñando a las doncellas una canción para que la cantaran. Los Fenitos fueron creados para asegurar que los difuntos dentro de la cripta descansaran sin ser molestados. Esto los convierte en hijos y herederos del poder de Nito. El cuerpo del Rey Cementerio es el de un esqueleto humano de tamaño inmenso. Aunque la caja torácica está llena de pedazos de materia muerta. El torso también se inclina hacia adelante, dándole una apariencia jorobada. Y su verdadero cráneo está metido en la materia muerta y los huesos. Su pierna izquierda está construida con la de un perro u otra criatura de cuatro patas. Mientras que su pierna derecha es similar a la humana. Lo que le da una especie de desventaja y reduce sus movimientos con una cogera lenta. Los otros esqueletos simplemente lo adornan como una armadura. Con todo el torso cubierto de cajas torácicas, cráneos, brazos y piernas colgando a su alrededor. Lo que una vez fue una capa que lo ocultaba todo y que parecía una piel negra, aparentemente con jurada voluntad, se reduce a una capa hecha jirones que parecía cabello. Cuando estaba inactivo, Nito no parecía usarlo hasta que después de generar un humo brillante de poder blanco la banda. Probablemente el miasma de muerte y la enfermedad por la que es conocido. Su mano izquierda es natural, pero su derecha está equipada con un antebrazo de triple hueso, que terminan en una hoja de hueso afilada cubierta con el miasma. La hoja del rey cementerio. Pese a lo limitado que pudo haber sido su movilidad, Nito no solo es un dios, además es uno de los grandes señores del Ordran. Su alma magnífica, sacada directamente de la primera llama, lo eleva como uno de los seres más poderosos de su época. Durante la época de oro de los dioses, Nito tenía un ataque de 9.665. Su fuerza es increíble, además de dominar milagros a gran escala y un poder innato para la enfermedad y la muerte. Su defensa se eleva hasta los 6.532, teniendo la vitalidad digna de un dios pleno, además de fuertes defensas físicas y elementales. Su intelecto, como sabemos, trasciende el conocido en vida, por lo que el rey cementerio se eleva hasta los 210. Al tener el conocimiento de un plano que otros seres vivos e incluso otras deidades desconocen por completo. El mismo Gwyn huyó de este estado toda su vida. Su energía es sumamente volátil debido a su naturaleza, pero su propia alma le permite mantener un nivel de 11.250. Obtiene un plus de puntaje debido al daño masivo por veneno que es capaz de causar con su hoja y otras habilidades. Además de poseer uno de los mejores potenciadores de estado base al tener una de las almas primigenias de las entidades naturales del mundo. Clasificado en esencia como gran señor, el rey cementerio se impone con un poder base de 994.459. Pero cuando entró en contacto con la muerte y se alimentó y administró de la misma, Nito ya contaba con un divino poder de 1.888.918. Sin embargo, yo estipulo que durante la guerra contra los dragones, cuando todo tipo de entidades probaron el dulce sabor de la muerte, Nito alcanzó un mitológico poder de 2.486.147 sin necesidad de un potenciador de estado base activo como la bruja de Izalit. Si bien cuenta con los dos milagros de los sirvientes del señor de las tumbas otorgados a sus adoradores, él es el único señor que no tiene ninguna variedad de magia asociada con él mismo. Tal como Wynne está conectado con los milagros, la bruja de Izalit está conectada con la hechicería de las llamas y piromancia y el pigmeo está conectado con la hechicería oscura y otros maleficios. Él carece de una clasificación propia en específico. Su nombre podría ser un juego de palabras con la palabra italiana Finito, que significa terminado. Todas sus creaciones tienen la misma palabra con una A o una E como su segunda letra en el nombre de su especie para hacer referencia a su conexión con él. Usando modificadores uno puede ver su verdadera forma debajo de su capa, que se revela como un enorme esqueleto que simplemente usa a los demás como armadura. Al hacerlo también se revela que su espada parece ser una extensión de su brazo, pero aún se desconoce por qué, aunque se parece más a una guadaña de guerra. Además de esto, su pierna izquierda está construida con la parte trasera de un animal cuadrúpedo, siendo ejemplos notables las patas de los pájaros o las patas traseras de los perros. Da la casualidad que, debido a esto, camina con una cojera. A su lado hay otro ataúd más pequeño que el suyo, pero se desconoce con qué propósito fue colocado ahí. Él es muy singular porque es el único señor que nunca dividió su alma ni tuvo descendencia registrada. Hasta aquí el video sobre el ser primigenio que fue Nito, uno de los cuatro grandes señores. Gracias a todos los datos reunidos a lo largo de Dark Souls 1 y 3, ya pude determinar un poder aproximado para este ser, lo cual me alegra mucho. El poder aterrizar los diferentes poderes que me eran incomprensibles en su momento. Si te gustó el video, porfa regálame un like muerto o únete a mi legión del cementerio con tu suscripción. Cualquiera de los dos me ayudaría a poder alimentarme de la muerte y a crecer. Yo soy Redo y me despido como siempre, no sin antes desearles una excelente semana por venir. Hasta otra. Cuídense. 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 Cuídense.